Vamos a repasar lo que fue el pálido 0 a 0 entre Agropecuario de Carlos Cazares y San Martín el día sábado por la tarde. Un encuentro bastante aburrido, la verdad que fue muy difícil mirar los 90 minutos sin distraerte, sin mirar otra cosa. Vamos a ver la primera jugada de Agropecuario. Volvió Darío Sand al arco de San Martín luego de... Ex Agropecuario. Claro, ex Agropecuario. De hecho, voy a ser sincero, yo cuando lo trajeron a San, dije, este arquero se come muchos goles, sobre todo en Agropecuario. Fue de los mejores en San Martín. La verdad que me tapó la boca el año pasado, tuvo un gran rendimiento. Vamos viendo el resumen, hasta aquí nada interesante. La primera o la única chance peligrosa de San Martín me parece que la vamos a ver en el segundo tiempo. ¿Qué fue, un lateral? Un tiro libre, que saca el arquero Rago del ángulo, tiro libre de Enzo Martínez, que fue quizás otra vez alguien que puede demostrar algo distinto. La verdad que es muy poble el rendimiento colectivo de San Martín, también el individual, porque por ahí quizás alguien te puede salvar algún día. No fue el caso. Mientras seguimos viendo imagen en el primer tiempo, tampoco Agropecuario es que demostró demasiado. Alvarado simplemente aproximaba hacia el área de San Martín, pero tampoco terminaba de concretar un remate concreto al árreco. San Martín quedó a 7 puntos de Almirante Brown, que ganó como visitante en Mar del Plata. 1 a 0 a Alvarado y tiene 18 puntos a Taquila Fragata. San Martín suma 11 con un partido menos, porque ya quedó libre el equipo de Iván Delfino, pero ya de por sí le llevan 7 puntos en 8 fechas. Es mucha la diferencia para tan pocos partidos jugados. Vamos a pasar al segundo tiempo, donde vamos a ver la única chance que tuvo San Martín, Agropecuario, que seguía atacando, pero que le costaba algo para rescatar nuevamente de este equipo de Iván Delfino, que no le hicieron goles nuevamente. Tiene dos partidos consecutivos que no le convierten goles. Eso es lo más positivo, me parece. Además de haber rescatado un punto, va a venir acá. La única de peligro de San Martín era un golazo. Era un golazo, la termina salvando Rago. El tiro libre de Martínez, que se metía en el ángulo y acá va a venir otra chance más de Agropecuario, que se termina abriendo, cubre bien San su palo. Entonces el remate termina siendo desviado y se va a venir el final del partido. No sé, ¿ustedes vieron algo interesante? Nada. Nada de nada, solamente un tiro libre. Empató 0 a 0 San Martín. Vamos a escuchar la palabra de Darío San, el arrequero que volvió después de ocho meses y del técnico Iván Delfino, que aparentemente vio otro partido, no lo que se jugó. Hay que empatar porque el punto es vida, el punto te deja ahí, de la cabeza, la confianza. Así que bueno, esto van ocho fechas recién, ya con un partido menos. Así que bueno, vamos para adelante. ¿Y al equipo cómo lo viste en general? Lo vi bien, me parece que era un partido de detalle, que equivocaba, se llevaba el partido. Entonces, estuvimos atentos, en defensa la verdad que muy bien. Y bueno, mitad de cancha para adelante quizá nos falta un poco de punch, pero era difícil jugar hoy. Así que bueno, los chicos hicieron un gran esfuerzo. La más difícil, la última. La más difícil es esa con la que te quedaste a los pies del 3. Sí, sí, puede ser esa. Si no también, allá una que cobra que fue córner. No lo cobró. No lo cobró, así que bueno, menos mal. Partido duro, creo que tuvimos bastante tenencia de pelota, no pudimos sacar ventaja. Tuvimos alguna situación, sobre todo de tiro libre. No sufrimos tanto, salvo una pelota que tapó Pepe, que fue falta en cierto tiempo. El equipo intentó, estaba muy complicada la cancha. Pero en definitiva, creo que el equipo a lo que venía, demostró un poquito más, intentó jugar. Y bueno, vamos dando paso para adelante. ¿Considerás que el punto sirve entonces? Sí, nosotros vinimos a ganar, tuvimos las opciones, los pasos de intermedio. Nos costó dominarla por el tema del pasto de la cancha, nos costó ponernos de frente rápido. Después tuvimos alguna ansiedad de movernos y quedábamos en Orsay, pero el equipo entregó, estuvo concentrado y fue sólido. La idea era encontrar ese pasillo interno que lo encontramos. Lo explotamos apenas empezó el partido, lo explotamos en el segundo tiempo cuando Martínez se tiró por el lado derecho, que encontramos ahí un par de pasos filtrados. Tienen un recorrido mucho más largo y a veces no llegan, pero creo que en general el equipo hizo un buen partido. No hubiera gustado ganarlo, pero el equipo dentro de lo que pedimos hizo unas mejores y eso nos deja conformes. Bien, ahí estaba la palabra en el regreso de Darío San al arco. Lo limpiaron a Picolé Carrizo, ni concentrado. Tinaglini fue suplente y bueno, veremos qué pasa a mitad de año. También habló Iván Delfino. Viernes 21 a 30 va a ser el encuentro contra el round de Puerto Madryn como local en la Ciudadela. Un equipo visitante que tiene 7 puntos, no está de gran forma y que cuenta con dos tucumanos, dos exatléticos tucumán, Marcos Valor y Hernán Rosales, que siempre juegan en el equipo de Madrid. Gracias.